Hola mi gente, buenas tardes, un saludo a su compadre, el más rico es oficial, que rollo como andamos, me acabo de comprar un aparatito, a ver si lo voy a conseguir, pero es para que vean mejor, mejor para que vean. Un aparatito para ti tendré, ayer ya herví el agua, tenía que hervir el agua un día antes, ya que se enfría bien, le combinas con azúcar, ahí está mire, ahí le combina el tanque, 40 pesos, este necón tipo cuesta 200 pesos, es muy caro, aquí en Damos te lo vamos a poner a ver si, a ver si queda algún colibrí o chupa rosa como yo la conozco, como en la vena, así que, vamos a ver si queda agua, sale, recuerden suscribirse al canal en el marco oficial, y compartan, sale, bendiciones para todos, y ahí le dijo este bonito video. Buenos días mis amigos, aquí andamos, aquí anda el Zeus, por acá anda la Coco, mire, 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 otro perro más, feo el hijo de la chinga, más feo que el perro, pero aquí está, este se pone celoso, se pone celoso, ah mire, de aquí puse este aparatito, para chuparrosas, o colibrí, como le llaman, vamos a ver si cae uno ahorita, vamos a esperar, a ver que rollo, de aquí de lejos la voy a tomar, ahí está, mira, ahí está el aparatito, ahorita la voy a acercar con el zoom, a ver si llega uno, ahí le puse agua con azúcar, el agua primero la herví bien, bien hervida, para matarle todos los gérmenes, y al otro día, esa la herví ayer, y la puse ahora con azúcar, y vamos a decir que hay algo ahí, vamos a esperar, mire, aquí está el Zeus, y por acá anda la Coco, espérame la Coco, mire, Coco, el Zeus es celoso, celoso, no quiere que le haga cariño a la Coco, vale, vamos a esperar así un colibrí, a ver si se ve bien de aquí, porque me pega mucho la luz, mire, muy fuerte, a ver, vamos a tratar de acercar, a ver cómo se ve, a ver, vamos a ver si se alcanza a mirar, si se alcanza a mirar, aquí lo vamos a esperar, oldí classrooms, en attendant y confirme, breaker todo el peído, a ver si te ve, a ver, Ahi esta el peligro viene, ahi llego otro, este es verde, en verde color bombillo así, estos se van a pelear y se van a ir, pero ahí está el otro, este es más grande, ese es como verde bombillo, pero ahí hacia afuera los monedos, vamos a volver, hay que esperar a ver, esta otra vez el otro, estos son tomas mejores ya, un tomas más cerquita, ahí está la cámara en cortito y ahí los andaba espiando y ahora cuando llegara, como la ves, y ahí están los colibris, vamos a ver que muchos se ven, sale aquí en las tomas previas, saludos a todos, chavos. Gracias. 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 Gracias.